Bienvenidos al curso de Elemento de Máquinas. En esta oportunidad vamos a referirnos a tres elementos mecánicos muy importantes también. Nos referimos a resortes, frenos y embraes. Introducción. La flexibilidad algunas veces es necesaria y la proporcionan los cuerpos con geometría ingeniosamente controlada hasta el grado que pretenda el diseñador. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los resortes o también a los mueyes. Son elementos muy interesantes, se pueden utilizar en diferentes aspectos, la mayoría utilizan para poder amortiguar vibración y pueden haber diferentes aplicaciones en función al tipo de esfuerzo que esté soportando y a la magnitud de carga que está siendo soportada. El embrague y el freno son elementos, por lo regular, que se asocia con el movimiento rotatorio y que tienen en común la función de almacenar y o transferir energía cinética de rotación. Cuando nosotros escuchamos este tema de embragues y resortes, lo vinculamos al tema automotriz. Sin embargo, hay diferentes tipos de embragues, hay diferentes tipos de frenos que no lo estamos utilizando, por ejemplo, para el diseño de máquinas. Entonces, es una alternativa analizar y darle, digamos, cierta aplicación con respecto a los proyectos que nosotros nos estamos planteando y estamos proponiendo desarrollar. Resortes. Los resortes, también comúnmente conocidos como muelles, son elementos elásticos que ejercen fuerza o par de torsión, por supuesto, absorben energía, la cual comúnmente es almacenada y después liberada. Los hay de diferentes formas, helicoidales, laminares, como se ve en la figura, tipo ballesta o muelle, como lo conocemos, la barra de torsión, que no tiene la forma helicoidal, pero por su función se considera un resort. Los puede haber de diferentes formas, pero hay un patrón común, que se pueden deformar y en ese instante almacenan energía y después expulsan energía y vuelven a su forma original. Con respecto al material, los hay de diferentes, no férricos, polímeros y por supuesto los férricos. Los aceros generalmente son de alto porcentaje de carbono y si están trabajando con aleación, comúnmente son silicio y cromo. Soportan diferentes tipos de esfuerzos, el esfuerzo de tensión, el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de torsión. Y a través del diseño, nosotros tenemos como objetivo lograr, por ejemplo, el diámetro del alambre de la espira, el diámetro medio de la espira, la longitud libre, la longitud sólida, comprimida y por supuesto el número de espiras. Para ello, tenemos que cumplir ciertas restricciones que nos permiten, digamos, obtener ciertos parámetros, ciertos objetivos, en función a la carga, en función a la deformación que nosotros estamos pretendiendo lograr. Frenos y embragues de fricción. Los embragues tienen como función de permitir la conexión y desconexión suave y gradual de dos miembros que tienen un eje de rotación común. Un freno actúa en forma similar que un embrague, excepto que uno de sus miembros, uno de sus elementos, está fijo. Los hay de diferentes tipos, como por ejemplo, el de tipo tambor con zapatas externas, el de tipo correa o a través de correa o faja, el de tipo disco y, por supuesto, el de tipo cónico. De la teoría a la práctica. Realmente, nosotros tenemos una gran tarea con respecto a estos elementos. Nosotros hemos abordado el tema de resortes, el tema de embrague, el tema de frenos. Y con respecto a frenos y embragues, generalmente seleccionamos, aunque nosotros desarrollamos el análisis. Queda una tarea pendiente, porque no solamente debe quedarse en diseño, sino también se debe fabricar, se debe construir. Es una tarea para todos nosotros. Y con respecto al resorte, ya se está diseñando y, por supuesto, que también hay empresas que ya lo están fabricando. Entonces, estamos avanzando en algo ahí. Sin embargo, muchos de nosotros nos enfocamos mucho en la construcción de la máquina, pero nos descuidamos un poco en el diseño y construcción de los elementos mecánicos. Por lo tanto, es un reto pendiente con respecto a frenos y embragues, para evitar estar seleccionando, más bien estar diseñando y construyendo. Conclusiones. Los resortes son elementos de máquinas usados para resistir la aplicación de fuerzas y almacenar energía. Los resortes tienen diferentes formas, soportan diferentes esfuerzos. Sus materiales son sumamente duros, aunque los hay de diferentes tipos de materiales. Para el logro de diseño buscamos ciertos parámetros. Es un elemento muy interesante y hay que tenerlo presente en los diferentes proyectos que nosotros estamos planificando y estamos desarrollando. Los frenos y embragues se presionan juntas dos o más superficies con una fuerza normal para crear un torque por la fricción, cuyo objetivo es maximizar el coeficiente de fricción y mantenerlo constante. Pero no hay que olvidar de que al momento de maximizar esa fricción, va a generar una alza de temperatura y puede dañar ese mismo componente. Entonces hay que tener en cuenta en la parte de diseño, la parte de material, la parte de forma, de tal manera que pueda disipar en forma inmediata esa temperatura. Finalmente, ya para concluir esta unidad, voy a recomendar algunos aspectos con respecto al material. Hay que seguir explorando algunos elementos mecánicos adicionales, porque estos son los que más se utilizan, pero en el mundo mecánico podemos encontrar muchos más elementos. Sin embargo, ustedes más o menos han visto un patrón común, un factor para la parte de análisis y pueden seguir la misma secuencia. Agradecer por su atención y a través de este medio decirles que tengan muchos éxitos de aquí para adelante y que cumplan sus objetivos trazados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.